Música Mi nombre es Ramón Passini, trabajo en la Orquesta Escuela de Florencio Varela y bueno, la lutería siempre tuve esa inquietud y hace más de 15 años que trabajo Lo estirás y lo vas flameando y a medida que lo flameás, como el pelo es elástico por las proteínas que lo componen con el calor se contrae Los instrumentos de la orquesta los arreglamos, los reparamos nosotros gratis o sea que la orquesta se autoabastece en cuanto al arreglo y a las reparaciones por nosotros Entonces a medida que se va contrayendo, se va alineando el problema es que se puede quemar y si se quema, depende de la cantidad de pelos que quemes, tenés que hacer todo de nuevo En este taller se construyen instrumentos de la familia de los instrumentos desfrotados de arco El cello, el violoncelo, el violín, la viola y el contrabajo La diferencia con este es muy visible Tiene que ver con un defecto en la construcción del arco Después las personas se acostumbran a tocarlo al arco y de esa manera no les produce ningún problema Pero si vos tenés que construir un arco, tenés que respetar eso Los padres que venían a dejar a los chicos al ver que había un taller, principalmente de construcción de instrumentos, algo raro Bueno, se acercaban, preguntaban si se podía hacer Si podía entrar cualquiera Sí, sí podía entrar cualquiera Después el tiempo dirá si se queda Porque no es una actividad sencilla Hay que tener mucha paciencia Más que habilidad, la habilidad se va adquiriendo con el tiempo Entonces una persona que trabajaba en un taller mequetalúrgico Se acercó acá y terminó haciendo un violín o una viola Cuando antes trabajaba con llaves y destorrilladores, digamos